Hace algunos días subimos al canal la review del gabinete Cougar Puritas y muchos de ustedes me dijeron o uno que era muy costoso o segundo que era muy grande, en fin para todas esas personas que quizás tuvieron alguna duda sobre el Cougar Puritas hoy les traemos un gabinete que es mucho más compacto pero que tiene igualmente muchísimo espacio adentro así que si estás en la búsqueda de un gabinete Midtower y te gusta la estética de color rojo quédate allí porque lo que se viene está muy bueno por cierto no me quiero olvidar de mencionar que este video no sería posible sin la gente de precio calidad los cuales me proveyeron del gabinete para hacer el review así que si quieren adquirir el suyo les dejo el enlace en la descripción del video, no se olviden Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video de Saraztec estoy muy contento de que estén con nosotros el día de hoy porque vamos a ver el review del gabinete Cougar Turret un gabinete que como les adelanté en la primera parte del video es un gabinete bastante compacto pero que tiene capacidad para un montón de cosas así que no perdamos más tiempo y comencemos directamente viéndolo desde afuera hacia adentro lo primero que encontramos de nuevo es que este gabinete es un Midtower que tiene capacidad para modders desde Mini-ITX hasta ATX sus medidas son 206 milímetros de ancho por 461 milímetros de alto por 420 milímetros de profundidad como podemos ver el panel lateral del gabinete es de vidrio templado y va desde el tope del gabinete hasta el piso del mismo y cuenta con bordes negros para poderlo manejar sin necesidad de ensuciarlo además su montura es bastante sencilla porque tiene los anclajes para colocarlo como si fuera un panel lateral de chapa común tradicional y se atornilla con dos tornillos en la parte trasera lo cual es bastante sencillo y no tiene ninguna complejidad no tienes que estar aguantando el panel para que no se caiga ni nada de esas cosas como si ocurre en otros gabinetes en la parte frontal como pueden ver acá tiene un diseño bastante angular que le da un toque un poco diferente a los gabinetes tradicionales y la parte frontal es de acrílico dejando ver los dos ventiladores que trae que ya hablaremos un poquito de ellos además también podemos ver que no tiene ningún tipo de problemas de flujo de aire ya que trae la parte lateral mallada como pueden ver y también toma aire por la parte de abajo del gabinete así que por falta de aire no vamos a tener problemas en la parte superior del gabinete vemos que trae un filtro de aire magnético el cual se remueve sin ningún problema para poder atornillar el watercooling que queramos y en la parte de abajo también tiene un filtro de aire que no es en este caso magnético pero lo que cubre es directamente la parte de la fuente de poder por si la queremos poner con la ventilación hacia abajo lo podamos hacer sin problemas por último y casi para terminar con la parte estética o externa del gabinete tenemos el panel frontal o I.O. el cual tiene dos puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0 y por supuesto los jacks típicos de micrófono y auriculares así como por supuesto también el botón de encendido y el de reset y ahora sí para terminar y adentrarnos en el gabinete hablemos del branding simplemente en este caso tiene un muy sutil logo de Cougar en la parte de abajo de la parte frontal que lo pueden ver en pantalla y también adentro del vidrio templado es decir en el PSU cover tiene el logo de Cougar bastante grande sin embargo ya luego vamos a ver que se camuflajea bastante bien porque el vidrio templado es de un tinte bastante oscuro así que prácticamente esto no se ve salvo que tengas el gabinete abierto pero bueno ahora sí hablemos de la parte interna del gabinete que por supuesto es la parte más importante para poder armar nuestra PC vemos que de fábrica trae dos ventiladores de los patentados Cougar Vortex en la parte frontal los cuales tienen LED únicamente rojo, aclaro que no es RGB estos ventiladores, ya hablé un poquito de ellos en el video del Cougar Puritas que si no lo han visto se los recomiendo verlos, se los dejo por acá arriba tienen 33 LEDs cada uno, tienen sistema de antivibración, tienen rodamiento hidráulico y tienen un sistema patentado Vortex el cual ayuda a canalizar todo el aire en una sola dirección lo cual está bastante bueno los dos ventiladores son de 120 milímetros y de 1200 RPM y quizás el único punto negativo de estos ventiladores es que no son PWM por lo cual yo no los recomiendo para utilizarlos con radiadores sino que simplemente los utilicen para el flujo de aire del gabinete y pongan el radiador en la parte de arriba que también tiene espacio como ya les voy a mencionar hablando de los ventiladores, este gabinete tiene capacidad para poner hasta 3 ventiladores de 120 milímetros en la parte frontal o 2 de 140 milímetros en la parte superior tiene para 2 de 120 o 2 de 140 milímetros y en la parte posterior tiene para un ventilador más de 120 milímetros así que si lo nuestro es poner bastante ventilación no van a tener ningún problema y por supuesto para acompañar la compatibilidad con ventiladores está la compatibilidad con los radiadores los cuales podemos poner hasta uno de 360 milímetros en la parte frontal siempre que quitemos la parte para poner los discos rígidos que ya la vamos a ver más adelante si no podemos poner hasta 240 manteniendo sus discos rígidos abajo arriba podemos poner de 120 y de 240 y en la parte trasera hasta 120 milímetros de radiadores y ahora hablemos de lo que les estaba mencionando que es la capacidad que tiene el gabinete para usar discos rígidos y discos sólidos tiene hasta 12 slots para 3.5 milímetros para discos rígidos y tiene hasta 12 slots para discos sólidos SSD o discos mecánicos de 2.5 milímetros o hasta 4 si no utilizamos los slots de 3.5 porque podemos colocar también de 2.5 en esos slots a nivel de GPU o tarjeta de video podemos colocar que midan hasta 350 milímetros de largo y podemos colocar hasta 3 sin ningún problema porque tiene 7 ranuras de expansión para la tarjeta madre y además si queremos colocar un cooler de aire tiene hasta 160 milímetros de espacio de alto para que coloquemos el cooler y por último y no menos importante para fuentes de poder o power supply tenemos hasta fuentes ATX PS2 lo cual es el estándar digamos en general pero bueno ya habiendo dicho las características paso a contarles un poquito mi experiencia con el armado como pueden ver las piezas que tiene adentro del gabinete no están del todo prendidas porque es un setup que quise armar simplemente para probar gabinetes son piezas de RMA, piezas que están dañadas pero que las utilizo para probar como es la experiencia de armado dentro del gabinete y en este caso debo decir que no tuve ningún problema más bien todo lo contrario es una experiencia bastante buena muy sencillo armar dentro del gabinete tiene buenos espacios para cable management aunque le critico lo mismo que le dije al Cougar Puritas que por ahí no tiene suficientes ranuras para atar los cables sin embargo no tiene ningún problema por lo general lo van a poder hacer si no tienen demasiados cables que manejar además tiene un buen espacio para pasar el cable de 8 pines arriba de la tarjeta madre aún después de colocarla lo cual es una maravilla porque no saben la cantidad de veces que uno coloca en ocasiones la tarjeta madre y luego te das cuenta de que no tienes como pasar por atrás el cable de 8 pines del CPU así que viene ahí por Cougar y aparte abajo también tienes un buen espacio para esconder el resto de cables que te queden me gustaría que hubieran incluido los pasacables de goma que hacen que se vea todo mucho más estético pero bueno ya veremos que es un gabinete relativamente económico así que tampoco se le puede exigir demasiado otra cosa interesante es que la estructura es completamente de metal y es bastante rígido su gabinete salvo por la parte de adelante que es plástica pero en general la estructura es metálica y está muy muy bien acabada no te cortas nunca cuando estás utilizándolo no tienen ninguna mala terminación así que muy bien por esa parte y quizás la única crítica que es una cuestión de gustos claramente pero para mí es algo que debería cambiar un poquito es que el vidrio templado y el cover de la parte frontal de acrílico tienen un tinte muy oscuro estos ventiladores son espectaculares son muy lindos a la vista y de hecho lo pueden ver en pantalla me parece que apenas y se notan con el tinte tan oscuro que tiene el gabinete lo mismo pasa con la parte interna que el vidrio templado oscurece absolutamente todo lo que tienes adentro y las piezas son difíciles de apreciar las luces se ven perfectamente sin ningún drama pero las piezas como tal los componentes de la computadora salvo que tengas mucha iluminación va a ser difícil que se vean pero de nuevo esto es una cuestión de gustos habrá personas que les guste que sea más oscuro hay personas como mí que me gusta que sean un poquito más claras en general está bastante bien pero bueno una nota para la gente de Cougar me gustaría que fueran un poquito menos oscuras para poder apreciar mejor el gabinete y la parte interna sobre todo pero bueno llegó la hora de hablar del precio del gabinete y decir si lo recomiendo o no recuerden que el precio puede variar muchísimo en Argentina y el precio en dólares se los dejo en la descripción del video actualmente al día de hoy yo estoy grabando esto durante la promo de Cyber Monday el gabinete está en 3 mil pesos y creo que su precio normal está entre los 3200 o 3300 por ese precio creo que el gabinete es recomendable porque tiene una estructura muy sólida la verdad es que tiene mucha capacidad interna a la vez que tiene un tamaño muy pero muy compacto que es algo que para la mayoría de las personas que quizás no tengan un espacio muy amplio en su escritorio, en su casa, aparte en una PC lo van a apreciar muchísimo así que ¿cuál es el catch? el único catch es que te tiene que gustar la estética roja porque los ventiladores no son RGB pero si puedes vivir con ello y si te gusta más bien la estética de color rojo la verdad es que el gabinete está muy recomendado de mi parte y a mí me gustó mucho la experiencia de armado y la estética del mismo la verdad 10 puntos con esto terminamos el video de nuevo muchísimas gracias a la gente de precio calidad por enviarnos el gabinete para review les dejo el enlace en la descripción si quieren hacer la compra del mismo y gracias a ustedes por habernos visto si el video les gustó revienten el botón de me gusta suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subimos constantemente de nuevo muchas gracias por vernos les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video